Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar de la gran plaga que hay acá en la zona, que es el ácaro de tostado. Es lo que más nos ha afectado durante muchos años acá. Estamos ahorita en el Valle de Cañete. Y es, como les digo, durante muchos años el tostado fue lo que más nos atacó. Ahora bueno ha venido el cladosporium que también está afectando a los cítricos, pero el ácaro de tostado es con lo que hemos luchado durante años. El ácaro de tostado es un ácaro que la hembra mide 0.13 milímetros a 0.15, es un poco más grande que el macho. Los machos son más chicos, entre 0.12 a 0.13 milímetros. El ciclo fenológico más o menos en verano está entre 10 a 12 días, de acuerdo al clima. Su temperatura ideal para su desarrollo es 25 grados. Este año ha sido un año caluroso, entonces ha sido un año especialmente favorable para el desarrollo de esta plaga. La hembra pone sus huevos, que sus huevos son de 0.2 a 0.3 milímetros, y en 3 a 4 días ya los huevos se eclosionan. De ahí se vuelven larvas y de ahí se vuelven adultos. Pero, como les digo, su ciclo fenológico puede estar entre 10 a 12 días, por el clima. Entonces, básicamente lo que hace es, como tiene el ácaro agarra y pica la epidermis de la fruta, agarra, hace que, y esas picaduras hacen que con el aire se oxide la cáscara. Y eso es lo que le da este color tostado. Ahora les voy a enseñar un poco más, les voy a enseñar unos ejemplos en varias variedades. Acá le ataca a todos los cítricos. Esto es una satsuma. Les voy a enseñar una mandarina quichu, que no es comercial. Les voy a enseñar una naranja. A todos los cítricos que tenemos le ataca. El que no he visto es, tenemos un limón taití, que hasta ahora no tiene daño. O sea, en 3 o 4 años que lo venimos cultivando, no es atractivo el limón taití. En Arequipa manejo un campo de limón sutil que tampoco le da ácaro de tostado. Son las dos especies que he visto que hasta ahora, en las zonas que yo manejo, no ataca. Pero después ataca a todas las demás especies de cítrico, torojas, naranjas, mandarinas. Es bien agresivo. Uno tiene que aplicarlo, yo creo, máximo cuando haya uno o dos individuos por fruta. Hay gente que habla de más, que el umbral sea más alto, ¿no? Pero yo, si veo uno o dos individuos, yo creo que ya hay que empezar a aplicar. Porque uno se descuida y pasa esto, ¿no? O sea, uno llega a 4 o 5 individuos y ya llega un momento que ya es incontrolable. Uno puede aplicar y ya está la otra generación y en años tan calurosos, este, hace un desastre. Lo bueno de todo es que fuimos perdiendo, este, productos para aplicar. Porque antes estaba el envidor, la amestina, que eran productos que servían para el ácaro de tostado. En los últimos años el envidor y la amestina dejaron de funcionar y la gente ha seguido abusando de ellos. Empezamos aplicando un litro hace 18 años. Yo he escuchado ahora gente que aplica dos litros y medio por carga. Es una barbaridad y el ácaro prácticamente ya ni le hace caso. Hay productos entre chinos y productos un poco mejores que tienen un margen mayor de efectividad en cuanto hablando de amestinas. Pero estamos hablando que de 7 días a 10 días o 12, ¿no? Que tampoco nos dan una solución importante. El envidor perdió la eficacia hace muchos años, también por el abuso de él. Y bueno, les hablo de el envidor, no sabes, es mi nitrofén. No es mi costumbre hablar de nombres comerciales. Les hablo de eso porque era muy bueno, ¿no? Pero perdió su eficiencia. Después hicieron mezclas que tampoco funcionaron. Envidor con amestina empezaron a funcionar y luego la incidencia era tan alta que igual. Hay otras mezclas que ya se hacen, ya ven con amestina y todo. Pero lo que mejor nos está funcionando es aceite con amestina. Que aparte del aceite de controlar el ácaro de tostado, ayuda a controlar otras plantas como querezas. Querezas, pulgones. Como es un control mecánico, básicamente controla todo a lo que choque, ¿no? Entonces las aplicaciones de aceite nos han funcionado. Bueno, es aceite entre 20 a 25 litros cuando está la fruta ya así. Hasta este color. Y después es que tiene, si ya está cambiando de color, es mejor no aplicarlo o aplicar a menos dosis, ¿no? Pero para un buen control es entre 20 a 25 litros y amestina entre 1,5 a 1,800, ¿no? Como les digo, buscan una amestina de confianza porque hay muchas que son chinas que, la verdad, los ácaros hacen gárgara con ellas. Este, y el otro elemento, el otro producto que nos está funcionando también bien, y creo que es mucho mejor, mucho más eficiente para control de ácaro de tostado, es el azufre de polvo seco. Eso, a mí de hace 3 o 4 años me cambió la historia, este, campos que se aplican con el azufre quedan completamente controlados, es como una máquina espolvoreadora, más o menos a 70, 75 kilos por hectárea. Pero hacen un control muy eficiente. Hay quienes lo repiten a las semanas para romperle el ciclo, y a mí no me gusta repetirlo, yo lo haría, yo hago una aplicación, prefiero hacer una aplicación y dejar que pase un mes y evaluar qué es lo que sigue. Si es que aplicamos para tostado o si es que hay una reinfectación de querezas para hacer una aplicación de aceite con amestina. Hay que tener mucho cuidado entre aplicar aceite y azufre, ¿no? Porque si lo aplicas en un margen de 15 días, o sea, en un intervalo de 15 días, puede ocasionar manchas. Es más fácil, digamos, si uno aplica azufre, que pase 15 o 20 días sin lavarlo, y luego aplicar el aceite, que aplicar aceite, y ahí uno sí tiene que esperar unos 30 días, o 25, de acuerdo, hay que hacer pruebas. Mis pruebas están en 22 a 25 días para hacer la aplicación de azufre después del aceite, ¿no? Básicamente es eso, esas son las herramientas, yo confío mucho en el azufre y confío mucho en el aceite, no se pueden mezclar los dos. Ahora, en esa ecuación ha entrado a tallar el cladosporium, suerte que un poco a las tempranas, a la primosol y al okitsu no las dañan, pero sí dañan las tardías. Entonces, en esa mezcla entre aceites y azufres también tienen que entrar las aplicaciones de cobre. Pero bueno, eso ya es cuando hablemos de otra plaga en otra variedad. Básicamente lo que les quería contar es eso, hay que tener mucho cuidado con el ácaro de tostado. Es una plaga importante en zonas como esta, en zonas de Arequipa, que también manejo campos, ahí sí no hay un ataque de ácaro de tostado, es una zona que es por suerte que no tenemos ese problema. Entonces, es más de esta zona, de la zona centro del Perú, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con esta plaga, sobre todo en esta zona del centro del Perú. Y hacer unas evaluaciones semanales y con eso decidir cuándo es que tienen que entrar a aplicar exactamente. No dejen que se les suban mucho los niveles, porque cuando ya están los ácaros, el ácaro de tostado muy elevado, es bien difícil de controlarlo. Nada, bueno, si les va gustando este video, ya saben, suscríbanse, denle like y ganan sus comentarios. Les voy a enseñar un poco cómo es el daño, les voy a enseñar algunos ejemplos en algunos campos. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una variedad que no es comercial, es una bandarina Kishu, pero van a darse cuenta el daño grave que tiene el ácaro de tostado, ¿no? Lo tuesto, o sea, como les digo, con el aparato bucal del ácaro de tostado, empieza a picar y eso hace que se liberen aceites esenciales y eso en contacto con el aire hace que se oxide y da ese color tostado a la fruta. Que es un ejemplo en naranjas, a las naranjas les hace lo mismo. Una naranja cara a cara, que igual, ¿no? Si es que uno se descuida y lo deja sin aplicar el ácaro de tostado y generalmente está en el lado que está hacia el sol. Si se dan cuenta, al otro lado no tiene. Pero eso es un daño grave. Entonces, miren, aquí está más claro. Es un daño característico, o sea, la fruta es tostada. Como les digo, los ácaros agarran y empiezan a picar la cáscara, el epidermis. Eso hace que hay una oxidación y con el efecto del aire se pone tostado. Entonces, bueno, esa es la gravedad del ácaro. No, bien difícil podérselos enfocar con la cámara, pero acá tienen un enfoque del ácaro de tostado. Y nada, si es que, como les digo, si es que les ha gustado el video, denle like y suscríbanse. Gracias.